El río ahora es solo un rumor. Aquí es la sola piedra, en este mar de tierra y barro, interminable, en esta sed interminable. Ni a la voz de la sombra del recuerdo, ni frente a las piteras, ni a las islas, ni sobre los tirantes ventisqueros, se detendrá un instante la mirada, que te humedece todos los rincones. Un destino veloz signa tu frente, y has de seguir así. Tus bisturíes afilarán las torres y las cumbres, las aguas de la mar y las esquinas, y se hincarán tan hondo en tus espejos, que han de sangrarte nieve los costados. Gracias. 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 Gracias.